¿Está Luisina? ¡Vamos con Luisina! ¡Adelante, Luisina querida! Buenas tardes, chicos. ¿Cómo andan? Miren este día hermoso. Se escuchan los pájaros de fondo, Luisina querida. ¡Ay, qué linda estás! ¿Se nos acordaba de mi época de promotora? Las cotorras, los pájaros. Bueno, pero este color tiene que ver con algo especial, chicas. ¿Con qué? Y chicos, octubre nos viste de rosa, porque es el mes de la concientización de la lucha contra el cáncer de mama. Y es por eso que estoy luqueada de rosa. Miren, me vine deportiva, porque también estamos preparándonos... Bueno, muchas gracias. Estamos preparando para la caminata, la segunda caminata que van a realizar las chicas Pink. Y para aquellos que todavía no conocen quiénes son las chicas Pink, son un grupo de mujeres que se nuclean, directa o indirectamente, que han padecido esta enfermedad, que siguen luchando, y que además, luego de esta enfermedad, se juntan para remarlas. Sí, hacen remo. Pero para eso, y para que nos cuenten acerca de qué se trata esta caminata y quiénes son ellas, estoy con Mónica y Marisa, acá que vinieron para, bueno, contarnos qué va a pasar el próximo sábado, chicas. Hola, buenas tardes. Bueno, mira, el próximo sábado esperamos a toda la comunidad a que nos acompañe en la segunda caminata rosa de chicas Pink. Nosotros somos una asociación sin fines de lucro, que somos sobrevivientes de cáncer de mamas, y tenemos algunas colaboradoras. Bueno, y por supuesto, Mónica, que no es el primer año que hablamos, porque siempre estamos dispuestas a justamente difundir todas estas acciones, y que tiene que ver con esta enfermedad, esta enfermedad silenciosa, y lo importante que es el tema de los estudios preventivos. Mónica, contanos qué hace chicas Pink. Bueno, chicas Pink, tenemos dos patas, la asociación tiene dos patas, una que es la concientización y la otra es remar en bote dragón. La concientización es, decimos que todo control salva vida, o sea, que es importantísimo en los controles, para esta enfermedad o para cualquier enfermedad. O sea, si tenés el control, podés tener un muy buen pronóstico si aparece alguna enfermedad. Y también, la otra parte que es la más linda para nosotros, es salir a remar en bote dragón, que lo tenemos en azopardo, y no lo hacemos solo como actividad física, como parte deportiva, sino como forma terapéutica. ¿Por qué? Porque está recomendado para las mujeres que fuimos operadas, nos sacaron los ganglios, que no se produzcan los linfedemas, que es esa hinchazón como brazos que parecen patas de elefante. Entonces, con el drenaje que se hace al remar, eso va desapareciendo. Entonces, es muy importante las dos actividades. Una, la concientización, decir que todo tiene, todo control tomado a tiempo, tiene buen pronóstico de vida, hay vida después del cáncer, y ahí lo vemos en la parte que remamos. Mónica, ¿cuánto hace que existe Chicas Pink? Chicas Pink aparece en el 2016. Viviana Cámara, que es la socia fundadora, es la que empezó con su enfermedad, y empezó a ver que había un médico McKenzie en Canadá, y es como decimos siempre, el universo te va llevando y te va llevando, y no sé si por casualidad, sino por causa, fue armando, eran dos, después tres, después... Y bueno, nosotros esta semana incorporamos siete. ¿Cuántas son en total? Eso les quería preguntar. Ahora somos treinta. Treinta, treinta mujeres. Mujeres. No, bueno... Bueno, tenemos una noticia hermosa. Claro, que nos invitamos a los hombres, porque hay muchos casos de hombres que por ahí, por vergüenza, por distintas causas, no se acercan a nosotros. Somos chicas y por ahí, bueno, es una enfermedad más bien de mujeres. Bueno, en este caso, un hombre se nos unió. Ayer. Ayer, ayer. Ayer Ruiz nos sorprendió porque entró con su señora, porque nosotros nos juntamos todos los miércoles ahí en Azopardo, y entró una pareja y yo me fui a la mujer, le digo, ¿vos sos sobreviviente? Y dice, no, no, yo no, es él. Así que imagínate, a los gritos, el primer chico pin se agranda la comunidad. Se agranda la comunidad, y obviamente que le estamos abiertos a todos. Bueno, vamos a hacer la invitación, porque el tiempo es tirano en televisión, porque además, detrás de cámara, del otro lado, hay un pelotón de mujeres, chicas pin. La organización, ya estamos cuenta regresiva. Estamos cuenta regresiva. Cuéntenme, bueno, en qué horario, qué día, en qué lugar nos juntamos todas para esta caminata. El sábado, 7 a las 16 horas, aquí en la esquina de Rivadavia y Boulevard, en el Camtero Central. Y estamos haciendo ya el caminito que vamos a hacer. Y vamos a ir caminando hasta las letras corpóreas. Y nos arrimamos con todas las chicas. Miren, chicas, alentando a chicas pink. Muy bien. Bueno, miren este grupo hermoso, hermoso. Muy bien. ¿Cómo dicen quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¡Chica Pink! ¡Esa! Lo que pasa es que sí. ¿Cómo estamos? ¡Felices! ¡Juntas es mejor! Bien, juntas es mejor. Así que quedan invitados todos el próximo sábado aquí en el Molino Franchino. A las 4 de la tarde van a ir caminando. Yo los dejo porque me vine lukeada. Justamente estamos entrenando para llegar el sábado ahí a la altura de las letras corpóreas de la costanera. Es lindo, me encanta. Me encanta esta temática que tiene tanto que ver con la salud y con la reflexión. Y me encanta que existan las chicas pink. Y también otro de los grandes mensajes que brindan es que todos aquellos que se quieran sumar a remar pueden hacerlo. Más allá de que hayan tenido o no cáncer de mama. Entonces, me parece que también es un equipo hermoso. Ese bote dragón tan lindo que han conseguido, que es único también. Así que, qué hermoso deporte el remo. Y que hablas también con una remar en la vida. Y me parece que es un poco también, es como un símbolo, ¿no? Digo, del remar en la vida. Me quedo también con lo que decía una de las chicas pink, de que hay vida después del cáncer, más allá de esta enfermedad tremenda. Hay que concientizar y, bueno, es lo que mejor están haciendo estas chicas que nacieron en el 16 y que van a continuar por mucho, mucho tiempo más. Y que, ojo, serán toda la vida las chicas pink. Pero si ya se empiezan a sumar varones, bueno, habrá que ver si se modifica en algo el nombre también. El equipo pink. El equipo pink. Tal cual. Chicos pink. También. Gracias, Luis, y te dejamos ahí entrenar tranquila y nos vemos en la próxima. Por favor, un placer. Gracias, compañeros. Qué lindo, me encanta. Aparte, una tarde tan linda en Santa Fe.